Hola, hola gente linda, ¿cómo están? Yo soy Iris y nuevamente les voy a traer reciclado de ropa que veo que les está sirviendo bastante. Es algo que yo suelo hacer muchísimo, como vieron en estos tutoriales, todas son prendas que las transformé o las reciclé para mi uso personal. Pero en esta ocasión, de antemano, les voy a pedir disculpas y por favor no me reten porque es un videíto donde recopilé información de internet. No voy a ser yo la que haga el paso a paso. Primero porque acá se me complica un poquito grabar videos y más si es este tipo de videos donde son transformaciones o reciclados de prenda. Y el segundo motivo por el cual se los estoy haciendo de esta forma es porque una suscriptora me pidió que la ayudara con el reciclado de una campera de jean. Y les voy a ser totalmente franca como siempre, yo nunca fui muy amante de esta prenda, no me siento identificada con ella. Sé que es un clásico en el armario de casi todo el mundo, pero a mí yo no me siento cómoda con las camperas de jean. Me gustan mucho como quedan, pero a mí no. No es mi prenda favorita, digamos. Pero bueno, ya les estoy hablando muchísimo y la idea justamente es reciclar o transformar esta prenda. Aquí les voy a mostrar varias ideas, así que comencemos por la campera. Como les dije, ya están viendo el paso a paso. De esta transformación o reciclado, como ustedes gusten decirlo, porque puede ser que esta campera que quieran reutilizar tenga una mancha o un agujerito en la parte posterior. Porque lo que vamos a hacer es agregarle en la espalda un retazo como ya están viendo en imágenes. Solo van a tomar la medida del rectángulo que ustedes quieren agregar. Van a dejar unos centímetros para la costura, lo cosen y ahí tendrían una campera totalmente renovada. También hay otras ideas que les estoy mostrando. Esta prenda queda muy linda con diseños étnicos. Pero también estas opciones que les voy a mostrar un poco más románticas, a mí en particular me encantan. Una que tiene flores y crochet. Me parecen sumamente delicadas y una que es con transparencias que es, aparte de, muy linda, original y femenina. Me encantó, se pudo usar tanto sport o como para usarlo sobre un vestido. Otra de las ideas que encontré para transformar una campera de jean es usando galones o apliques. Que esto ya lo podemos aplicar incluso en la parte frontal de la campera. Y quedan preciosas así como con borlitas o con detalles de lace up, pompones, flecos, lo que a ustedes se les ocurra. Por favor no se limiten a lo que están viendo ustedes, lo que tengan, pueden ser lentejuelas, puntillas, lo que ustedes encuentren por casa. Y vayan probando y combinando y les guste, eso es lo que van a utilizar. Una opción que a mí me encantó por lo femenino y que va a transformar totalmente la prenda es agregarle, tanto en los puños como en el ruedo de la campera, una puntilla o un vuelito de encaje. Eso queda muy lindo, fíjense, en estas que les estoy mostrando quedan muy delicadas y transformamos una prenda que es más sport en algo más femenino, más delicado. Otra idea para transformarla es con los clásicos parches o con estoperoles o tachas, pero eso es muy simple. Igual les dejo unas imágenes, pero también está la opción de cortarle las mangas, retirarse las mangas de otra tela. Queda muy lindo, muy original y para mi punto de vista mucho más cómodo. Y lógicamente está también la opción de retirarle totalmente las mangas y dejar un chalequito con las sisas desflecadas. También podemos desflecar el cuello y el bajo, digamos el dobladillo de la cintura. También hay una opción donde en la espalda se le hacen todos cortecitos, como quedando toda la espalda al descubierto, pero con estos flecos, bueno, ustedes sin imágenes lo ven, es mucho más fácil que yo se los trate de explicar. O si tienen una campera que sea tipo oversize, un poco grande, la pueden cortar y hacerla crop top con todos los recortes bien desflecaditos, que quedan muy lindas también. Y ya vieron todas las opciones que hay como para transformar esta prenda que es muy versátil y que nunca pasa de moda. Así tenemos entonces nuestra campera transformada o reciclada. Espero les haya servido, en especial a la suscriptora que me lo pidió. Bueno gente linda, ya me voy despidiendo. Los extraño un montón. Les mando un beso enorme, enorme y saben que los espero en un próximo video. Bye bye.